Ríos Huastecos de Hidalgo Ay, prostituta, no quería enamorarme de tus besos Porque al amanecer se te acaba el amor si no hay dinero Yo era su cliente dos días por las noches Yo le contaba mis problemas, me escuchaba Tú era tan normal, ella me daba amor y yo pagaba Yo era su cliente dos días por las noches Mi turno siempre esperé pacientemente Tú era tan normal, no me importaba ser el 2 al 20 Pero me enamoré, no sé ni cómo fue Tal vez en madrugada Alguna de las veces que su amor compraba Ay, prostituta, no quería enamorarme de tus besos Porque al amanecer se te acaba el amor si no hay dinero Ay, prostituta, me has metido como un cáncer en los huesos Y me voy a morir, pues tú y mío, de la vida Yo era su cliente dos días por las noches Yo le contaba mis problemas, me escuchaba Tú era tan normal, ella me daba amor y yo pagaba Yo era su cliente dos días por las noches Mi turno siempre esperé pacientemente Tú era tan normal, no me importaba ser el 2 al 20 Pero me enamoré, no sé ni cómo fue Tal vez en madrugada Alguna de las veces que su amor compraba Ay, prostituta, no quería enamorarme de tus besos Porque al amanecer se te acaba el amor si no hay dinero Ay, prostituta, me has metido como un cáncer en los huesos Y me voy a morir, pues tú y mío, de la vida Pagar no puedo Pagar no puedo Y me voy a morir, pues tú y mío, de la vida